Buenas tardes amigos, Alex y S. González aquí. Bien, nos percatamos de la relación existente de los animales. Todos los animales son iguales. Todos los animales son iguales. Y quiero decir una cosa. No creo en la paz. ¡La revolución! No creo en el pacifismo. Léelo. Hmm. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Pero donde ya pusimos el cierre al frasco, o como vulgarmente llamamos, ponerle la tapa al pongo, es cuando escuchamos... Mi apoyo a todos los cubanos y a todos los venezolanos que buscan la libertad de su patria a través de la lucha armada. Magnífica actitud en dar este paso. Que Dios los bendiga. ¡Ama todos! ¡Revolución! Que Dios los bendiga. Magnífica actitud en dar este paso. Leyes demostradas por aquella señora mayor posterior a los 70. Mi apoyo a todos los cubanos y a todos los venezolanos que buscan la libertad de su patria a través de la lucha armada. ¡Ama nada! Que Dios los bendiga. ¡Revolución! ¡Revolución! No importa cuáles sean las cargas, lo importante es el rozamiento para siempre terminar allí, en el templete. Mi apoyo a todos los cubanos y a todos los venezolanos que buscan la libertad de su patria a través de la lucha armada. ¡Pioneros por el comunismo! ¡Se creeran como el chef! Que Dios los bendiga. ¡Se creeran como el chef! Mi apoyo a todos los cubanos y a todos los venezolanos que buscan la libertad de su patria a través de la lucha armada. ¡Ama nada! Que Dios los bendiga. ¡Revolución! ¡Revolución! Es que tengo que seguir andando a La Habana porque es verdad que tengo la casa oscura. Y no es que se fue la corriente. No tengo bombillos. ¡Revolución! ¡Suscríbete al canal! ¡Corcaster! Gracias.